Información actual, veraz y sin temor en Sutracomasa al día. Porque nos importas, te informamos el acontecer de las gestiones sindicales. En los siguientes minutos conocerás la noticia del día. Entérate de lo último en Sutracomasa al día. Supervisan seguridad de las operaciones mineras. Tras los sucesos en la mina de Pampaguay, en la provincia limeña de Ollón, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, anunció que su portafolio trabajará con los gobiernos regionales en la mejora de la seguridad de las operaciones mineras que se encuentran bajo la supervisión de las direcciones regionales de energía y minería. Así señaló luego de acudir al Hospital Regional de Huacho para verificar el estado de salud de los cuatro mineos rescatados del derrumbe de la mina de Pampaguay. Afirmó que se va a hacer un trabajo más coordinado del Ministerio de Energía y Minas con las direcciones regionales de energía y minería de los gobiernos regionales, porque se han encontrado niveles muy subestándares en seguridad. ¿Exactamente qué labores se están haciendo de él? Bueno, ellos son, esta es una empresa pequeña, formal, de minería de carbón, que está bajo la regulación del gobierno regional de Lima y provincias. También refirió que los mineros rescatados presentan cuadros de deshidratación, pero se encuentran estables. En este caso, dijo que se aplicará la legislación correspondiente y el monto de la multa a la empresa tendrá que ser evaluado por las autoridades competentes luego de las investigaciones que se efectúen. Esperamos se tomen cartas en el asunto, que no ocurra más accidentes como este y que realmente supervisen la seguridad de las operaciones mineras, tal y como señala el ministro. ¿Por qué cree usted que los familiares manifiestan que no sería una minera informal? Bueno, la minera es una minera formal, pero no obstante, como menciono, no ha tenido buenos estándares operacionales, sobre todo en seguridad. Hemos podido observar eso cuando hemos estado ahí. Yo mismo he ingresado a la mina y he observado estas situaciones. ¿Algún tipo de indemnización para ellos? Bueno, tiene que aplicar lo que es la legislación. ¿Habrá una multa? ¿Habrá una multa? ¿Habrá una multa? ¿Habrá una multa? Eso tendrá que ser evaluado por las autoridades competentes. ¿Cuál va a ser la situación? ¿Quién quiere hacer cargo? ¿La defensoría? ¿Está viniendo el Ministerio de la Mujer o alguien para apoyarlos? Tenemos que coordinar, fundamentalmente, con el gobierno regional, que deberá dar su apoyo. Ya lo ha venido dando en la zona del accidente, instaló carpas y también proporcionó alimentos. Y la empresa también tiene que hacerse responsable, efectivamente, por esta situación. Los familiares más sienten que...